Hola, soy el Sargento Primero Aldo Escobar de la Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval y hoy, desde este puerto, Valparaíso, vamos a hablar sobre el Monumento a la Marina Nacional. ¡Acompáñanos! ¿Sabías que este monumento se construyó por solicitud popular? Así es, hoy en este recorrido vamos a conocer un poco de la historia sobre cómo se hizo este lugar icónico emplazado en el centro de nuestra ciudad-puerto, Valparaíso. La primera piedra de este monumento se colocó el 18 de septiembre de 1885 y se inauguró en una gran ceremonia en esta misma plaza el 21 de mayo de 1886. Menos de un año se demoró su construcción. Mide 19 metros de altura. Está coronado por una estatua de Arturo Prat que en su mano izquierda abraza una bandera chilena y en su mano derecha sostiene una espada desenvainada, símbolo del compromiso y de la valentía de estos hombres de armas. Además, este monumento cuenta con cuatro bajos relieves. Cada uno de ellos muestra los combates más significativos de esta guerra, como el combate naval de Quique, el de Punta Gruesa, el bloqueo de Arica y el combate de Angamos. Todos ellos fueron hitos en el transcurso de la guerra y que permitieron que Chile lograra ganar este conflicto y, por supuesto, el dominio del mar. Este monumento tiene una importancia trascendental en cuatro factores fundamentales. El social, el histórico, el político y el patrimonial. Socialmente, este monumento es muy importante porque es la gente de Valparaíso la que le pide a las autoridades tener un lugar donde recordar la memoria de estos valientes hombres. En el lugar en el que estamos hoy día, antes, estaba construido el edificio de la Bolsa de Comercio que había sido dañado por el bombardeo español, ¿cierto?, hacia Valparaíso. Se ordena demoler este edificio, se reestructura la Plaza Sotomayor y se construye el actual monumento en el que estamos hoy día. Por lo tanto, para la gente de Valparaíso, este lugar es muy importante y lo respeta considerablemente. A través de las generaciones en el tiempo, siempre la ceremonia oficial ha sido colmada por la gente que reconoce la valentía, el valor del edificio de estos marinos y, por supuesto, a lo largo del tiempo, la tradición naval de su armada que sirve a la patria. Si bien este monumento queda bajo la protección de la Ley de Monumentos en la década de los 70, en el año 2003, la Comisión de Patrimonio de la UNESCO declara todo el casco histórico de la Plaza Sotomayor desde el edificio de la Armada hasta donde está el mar como área protegida, patrimonio de la humanidad. Como ustedes pueden apreciar, el lugar en el que estamos parados hoy día no solamente es una construcción, ¿cierto?, de cemento, pintura y cal, sino que es un lugar que representa las más altas tradiciones de nuestra institución y el cariño demostrado por la civilidad hacia sus héroes. Históricamente, tiene también una importancia trascendental ya que el gesto de Pratt que se recuerda en este lugar sirvió para cambiar el curso de la guerra y también la conciencia del país. Fue tal el heroísmo y el sacrificio de estos hombres que cuando la noticia recorrió el mundo, Chile se tornó con una mirada distinta como país, como nación, hacia el conflicto y se levantó, ¿cierto?, para defender su soberanía. Anecbóticamente, mientras se construía este monumento, fue tal la importancia que le dio la gente que las autoridades locales decidieron hacer un concurso internacional. Destacados artistas, ¿cierto?, europeos principalmente participaron en este concurso. Inclusive, un famoso escultor Rodin mandó sus diseños para la construcción de este monumento. Finalmente, fue un arquitecto francés quien se adjudicó el proyecto ganador y en colaboración con artistas nacionales se construyó el monumento en su forma original tal como la pueden apreciar hasta el día de hoy. Las estatuas que acompañan este monumento fueron hechas de unos cañones de bronce que quedaron de la guerra en una fundición ubicada al interior de la región. Asimismo, este monumento cuenta con placas de mármol traídas desde Francia donde están grabados los nombres de los sobrevivientes y de la tripulación de la Esmeralda. Algunos de los que están acá aparecen en las nóminas oficiales como fallecidos en el combate sin embargo, se ha descubierto que hay algunos datos de estos marinos que sí sobrevivieron y que llegaron a Iquique por sus propios medios después del hundimiento de la Esmeralda. La anécdota que yo les voy a contar a continuación está basada en hechos ocurridos en el combate y que se han transmitido popularmente de generación en generación por diferentes personas. Si ustedes se fijan, en la mayoría de los relatos donde se habla del combate de Iquique, la Esmeralda aparece con tres banderas, las normales o de reglamento izadas y una tercera izada en el palo de Mesana. La versión popular dice que se clavó este pabellón al palo como señal de no rendición. Pues bien, dice el relato histórico que después de que la Esmeralda comienza a hundirse, los marinos chilenos estaban preocupados de recuperar los saquetes de pólvora que estaban sobre las cubiertas para seguir disparando. Imagínense ustedes, el buque se estaba hundiendo y los chilenos estaban preocupados de que no se les mojara la pólvora para seguir disparando. El oficial de cubierta que estaba a cargo de esta maniobra recibe de boca de un joven guardiamarina que llega corriendo a su costado la siguiente señal. Le dice, mi teniente, mi teniente, la metralla enemiga es muy nutrida, las lienzas que sujetan la bandera se están astillando, si una de ellas se corta el pabellón va a caer sobre la cubierta y el enemigo va a pensar que nos estamos rindiendo. Este joven oficial observa la cara asustada de todos los marineros que estaban sobre cubierta desenfunda su espada y dice, jamás señores, nos estaremos hundiendo pero no nos rendiremos. Se dirige hacia donde están los oficiales y dice, ¿por qué no hicimos una tercera bandera servida con dos brisas a falta de la primera? O sea, amarrada fuertemente con dos lienzas por si una se corta. Lo último que se hunde de la esmeralda ese 21 de mayo a las 12.10 del día es esa tercera bandera ya empapada de la sangre de estos marinos chilenos que dieron la vida por la patria. Esa es una señal irrestricta de que el buque la esmeralda jamás jamás se rindió. Ahora vamos a conocer la cripta donde están enterrados los héroes de Guique y Punta Gruesa. ¡Vamos! En este lugar descansan los restos de 22 de los héroes del combate de Guique y Punta Gruesa. Siete de ellos son de dotación de la coba de Honga y 15 de la esmeralda. No todos los que están enterrados aquí murieron el día del combate participaron algunos sobrevivieron fueron tomados prisioneros y luego devueltos a Chile. Siguieron en la armada y ya al completar su carrera naval una vez avanzados los años y cuando fallecieron las familias solicitaron principalmente a la marina que fueran enterrados en este lugar como el caso del almirante Vicente Segers que era guardia marina al momento del combate y tenía 17 años de edad. El mismo caso es con el almirante Arturo Wilson también era guardia marina de la esmeralda muy joven y llegó al grado de vicealmirante el grado más alto en la escala jerárquica de la armada. No así el cirujano Pedro Regalado Virela que fue el médico de la coba de Honga y que falleció ese 21 de mayo el día del combate. Se dice que el almirante Vargas cada 21 de mayo vestía su uniforme de gala y a las 12 días exactas repicaba la campana original de la esmeralda que está en nuestra escuela naval marcando el momento exacto del hundimiento de este glorioso buque. Se sabe que el sargento Aldea fallece el 21 de mayo sin embargo esa es una inexactitud histórica él sobrevive a pesar de estar gravemente herido y de quedar inconsciente por lo que es dado por muerto sin embargo con el tiempo se descubre que él estuvo en el hospital ubicado en la aduana de Iquique posterior al combate y que falleció el día 24 de mayo producto de sus graves heridas por lo tanto el sargento Aldea salta a comprar a bordo del Huáscar es herido gravemente queda inconsciente y fallece posteriormente el día 24 de mayo en el hospital de Iquique es un dato que casi nadie conoce sigamos por acá finalmente frente a la tumba de Trat podemos decir de que de este héroe mucho se ha hablado a lo largo de los años y a lo largo de la historia sin embargo para resumir la conducta de Trat de rectitud y sus valores y su virtuosismo como persona solo podemos decir que es nuestro referente nuestro héroe naval más grande por el legado que él dejó y el legado es su compromiso el compromiso con la patria el no rendirse jamás y es lo que hicieron los marinos de la Esmeralda su tripulación muchachos dijo la contienda es desigual pero ánimo y valor nuestra bandera nunca se ha reado entre enemigo y espero esta no sea la ocasión de hacerlo mientras yo viva esa bandera flamerá en su lugar y si yo muero mis oficiales sabrán cumplir con su deber todos los marinos de la Esmeralda gritan a una sola voz viva Chile y con esto se sella un pacto de honor y de gloria ese es el ejemplo el valor el sacrificio que hacen estos hombres para demostrarnos 141 años después del combate que la Armada de Chile es una institución fiel a su patria a suP dechlagen a su S